La cineasta mexicana Lucía Carreras presentó en Toronto su película Tamara y la Catarina, la cual dedicó al dramaturgo Vicente Leñero, con quien estudió y de quien dijo, fue un hombre dadivoso con su saber. La presencia de Tamara y la Catarina en el Festival de Toronto es verdaderamente algo importante para la película y para mí es un festival fundamental a nivel internacional, es una gran plataforma de difusión y de reconocimiento. La directora resaltó que en esta historia quería mostrar a la Ciudad de México como una mega urbe, una vorágine permanente, pero con uno de sus barrios muy acogedor, donde casi todos se conocen y se saludan. Ayer tuvimos la premier mundial de la película, fue creo un momento muy emotivo, la reacción del público fue muy conmovedora, creo que la película logra tocar las fibras que pensé que tocaría y pues espero que de aquí salgan más cosas y que pronto se vea en México. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.